Siento que me falta el aire, ya no puedo respirar Yo no padezco de la asma, pero me siento muy mal ¿Será que ya me aproximo a la pista aterrizar? La dosis se ha terminado, la nave tierra pisó Voy a ponerme las pilas para encender el motor Quiero elevarme de nuevo para no sentir dolor Las turbinas se activaron La nave está por salir Aún tengo bastantes bases para el que quiera subir Qué rico aroma de flores, respiro con mi nariz Y ahí les voy un saludo para toda la raza de Michoacán y de Guerrero Primo Entre más suspiros doy, más ambiente veo en el aire Muy cerca miro el planeta, donde tendremos el party En la nave hay pura raza, que le fascina el desmadre El viaje se me ha hecho corto, explorando el panorama Aquí se vive otro mundo, porque no hay penas de nada Sintiendo la adrenalina, la vida es más relajada Si quieres volar de nuevo Con tiempo hay que reservar La nave está de regreso, mi cuerpo temblando está La turbulencia se siente, ya cuando voy a bajar La nave está de regreso, mi cuerpo temblando está